ssr todo esto que la verdad que te da una visión un poquito más amplia de lo que estás tocando esta semana el objetivo es eso ver en detalle cómo funciona un modelo de reacción lineal y cómo construirlo así que nada pero si me introduzco y cuento un poco sobre mí soy pablo estoy estudiando informática en cuarto cuarto año así que me siento un poco pequeño comparado con tanto de ingeniero y gente ya trabajando en la industria como vosotros así que nada espero que pueda aprender de vosotros y vosotros también de también de vino en el día de en el día de hoy y nada me encuentro sé de madrid pero me encuentro estudiando en en purdú en indiana de eeuu aquí son las cuatro menos cuarto de la mañana así que cualquier día que metan no dudéis en pararme y también para hacer preguntas o lo que sea me tenéis aquí no dudéis en cortarme ni nada así que vale ahora vamos a pasar con la presentación vale pues como decíamos antes estamos en la tercera semana del curso ya vamos a hacer un poco de recap hasta ahora llevamos pues la primera sesión para aprender a limpiar datos un poco de para hacer a los demás sí pero no se puede intentar hablar más alto de acercarme más pero no no tengo cascos vale bueno pues vale 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 bueno nada si no se puede subir el volumen supongo vale si se hagan si alguien tiene bueno puedo literalmente gritarle al portátil es me siento un poco extraño no hablo un poco más alto si puedes y ya está vale pues eso le hablé todo lo que si algún momento bajo la voz que puede pasar pues me lo recordáis y ya está sin ningún problema vale pues eso la semana pasada si no me equivoco visteis en random forest no y ahora pues esta semana vamos a ver cómo cómo funcionamos para predecir datos numéricos en vez de datos datos categóricos vale el objetivo de esta función no es entender entender cómo se construye un modelo lineal entender la diferencia entre overfitting underfitting la diferencia entre sesgo y varianza que es la regular la regularización y por qué es importante también veremos un poco de keyfold crossvalidation y cómo se puede evaluar un un modelo vale estamos centrando en esta parte del curso en el área de de aprendizaje supervisado en la cual tenemos un conjunto de atributos no tenemos una variable dependiente que queremos predecir le apreciamos en función de un conjunto de atributos que suele ser más grande que el número de variables a predecir entonces hasta ahora hemos visto cuando esa esa variable dependiente era de tipo categórica cuando era perro gato 1 2 azul gris pues es lo que se viene siendo una tarea de clasificación y ahora lo que vamos a ver es un poco distinto es cuando queremos predecir una variable dependiente que ese tipo de tipo numérico por ejemplo predecir el precio de una casa en función de distintos parámetros o predecir la la prioridad de 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 me quedo en blanco bueno eso precisamente predecir datos 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 numéricos vale pues hemos visto que para algoritmos de clasificación no tenemos árboles de decisión naive bayes knn la regresión logística y ahora para los algoritmos de regresión tenemos estos cuatro que realmente son el mismo modelo simplemente con alguna que otra que otra variación no que viene siendo la regresión lineal regresión polinómica y la regresión la regresión las o la regresión y como veremos más adelante lo que digo es el mismo modelo simplemente ajustando algún que otro hiper parámetro vale pues como decía el ejemplo de antes existe un data son muy famoso con el que os animo mucho a jugar si queréis repasar contenidos que es el de los datos de precios de de casas de boston que creo que en el vídeo de los contenidos de los flows se trata y nada pues viene a ser un buen ejemplo de cómo trabajar con datos numéricos bien antes de empezar a entrar en con álgebra lineal y empezar a llenarnos de ecuaciones conviene que repasemos cómo se tiene que afrontar una tarea de análisis de datos ya sea para regresión o para o para clasificación no tenemos tres componentes lo primero es la tarea definir cuál es nuestra nuestra tarea definir cómo vamos a aprender esa tarea luego evaluar si hemos conseguido resolver nuestro nuestro problema en la parte de la de la tarea conviene entender muy bien en qué sector estamos trabajando entender el por ejemplo si estamos trabajando con datos de vinos como veremos más adelante conviene tener un poco de información sobre el sector no qué variables son las que más importan qué queremos predecir por qué que le importa al cliente entonces tenemos que definir una función de que queremos predecir y en función de en función de que también tendremos que elegir las las features los atributos que nos importan y quitando algunos en el proceso o construyendo algunos nuestros no combinando haciendo alguna combinación de atributos y también lo que tenemos que ver es nuestra nuestra función es decir el modelo que vamos a elegir para resolver la tarea si si es correcto para si se ajusta bien a nuestro nuestro problema por ejemplo si nuestro problema como veremos más adelante pudiera ser de tipo polinómico no de una recta de puntos polinómica intentar resolverla por una regresión lineal pura pues no nos va a traer no vamos a llegar muy lejos no entonces hay que ver si si lo que asume nuestro modelo sobre los datos por ejemplo una regresión lineal asume que nuestros datos son lineales para poder funcionar entonces lo que hay que ver es si nuestro modelo hace asunciones que no son correctas o si son correctas con con la tarea que estamos intentando resolver bien pues una vez que ya hemos empezado ahora tocaría una vez con nuestro modelo entrenarlo para ello elegiríamos una función de una función de error y un optimizador que normalmente suele ser descenso del gradiente o esto casi es una versión más eficiente del mismo y eso básicamente tenemos una una función tenemos una métrica de error que queremos optimizar y lo que queremos es ajustar nuestro modelo para optimizar lo máximo posible esta función de error es decir conseguir un modelo que cometa el mínimo número de errores posible bien y una vez que conseguimos tener este luego me han apagado la luz un segundo que al no ver movimiento parece ser que que me han apagado la luz perdón vale pues luego una vez tenemos un modelo construido pues tenemos que calibrarlo y queremos evaluar si ese modelo se ajusta a nuestra tarea y si la consigue resolver y para ello nos hará falta pues métricas de error como pueden ser el r2 que comentábamos antes en la introducción o el error cuadrótico medio luego aparte tenemos que ver si nuestro modelo no sólo comete pocos errores sino que además si es capaz de generalizar si para instancias que nunca que nunca ha visto tenemos que ver si se comporta como como esperamos o si comete comete muchos nuevos errores vale todo esto se puede recopilar en un estándar open source que se creó hace hace bastante tiempo que es el crisp de mdm que básicamente recopila todo lo que acabo de decir es un proceso iterativo para crear soluciones de machine learning primero hay que tener business understanding que es el conocimiento del negocio que es lo que se busca que es lo que se necesita en base a eso obtendremos datos y los trataremos haremos una feature selection y nos quedaremos con lo importante elegiremos un modelo que se ajuste a los datos y luego lo evaluaremos y veremos esa población es satisfactoria para el cliente o para la tarea que queremos que queremos resolver no simplemente esto simplemente es para que lo que lo conozcáis y ahora pues entramos en jaleo vale antes de que os asustéis con tanta letra letra y número aquí en este puesto vamos a explicarlo más despacio no les asustes por favor que habrá sido un poco de golpe tirar todas las ecuaciones ahí de golpe vamos por partes veis el ratón ¿no? sí, sí, sí sí, sí pues empecemos básicamente la razón línea lo que intenta es coger una recta y ajustarla ajustarla a un conjunto a un conjunto de puntos entonces si os acordáis la típica función que teníamos en la típica función ¿no? recibe unos parámetros y lo multiplica por unos pesos entonces para predecir una instancia y de y de y multiplicaremos la instancia x y por un conjunto de puntos tal que w0 se multiplicará por x0 más w1 por x1 más w2 por x2 ¿bien? entonces w tendrá el mismo número de elementos que el atributo de x más una columna de vallas del sesgo y luego esta predicción inevitablemente cometerá un error que notaremos como e y entonces podemos caracterizar el error como el valor real que queremos predecir menos nuestra predicción que es w transpuesto por x y que de nuevo simplemente es w0 por x0 más w1 por x1 y esto se suele denominar y con un gorrito que es el simbólico que se usa para estimadores bien si esto lo computamos para todas nuestras instancias nos va a quedar un vector de errores que va a ser el error cometido de la posición de e y va a ser el error cometido en la instancia y por nuestro estimador que es el conjunto de pesos entonces nuestro objetivo va a ser minimizar la suma de los cuadrados de este vector de tal forma que cometamos el mínimo error posible el mínimo error cuadrado posible para todas estas para todas las instancias hasta aquí todo todo bien o pulsamos el botón del pánico de las mates bien bien todo bien para aprender un poco más de notación nos traéis algún recurso o así porque a veces se entienden estos signos pero no sabía que el sumatorio era esas dos rayitas las cosas así, la notación luego os paso un pdf hay un libro súper denso de esto que tengo 600 páginas si hay preguntas pues mira vale, gracias lo puedes poner por el chat Pablo ok muchas gracias Pablo vale entonces el objetivo va a ser minimizar la norma 2 la suma de los cuadrados de este vector de errores que hemos cometido para todas las instancias entonces la gracia de la regresión lineal es que tiene una solución analítica podemos igualar el vector de todos los resultados a x por w y eso nos devolverá un vector de predicciones y usando un poco un par de trucos de álgebra podemos definir que w tiene que ser esta ecuación eso nos va a dar la solución óptima para nuestro conjunto de datos sin embargo esto tiene un problema que nos va a dar la solución óptima y diréis ¿por qué es un problema obtener la mejor solución? pues veremos que eso es muy probable que desemboque en overfitting y luego veremos más adelante qué es y por qué lo queremos evitar luego aparte calcular el inverso de una matriz que es lo que queremos hacer aquí es bastante costoso de hecho tiene una complejidad bueno no sé si estamos es muy complejo no sé si estamos familiarizados con el concepto de complejidad computacional pero básicamente hacer el inverso de una matriz crece exponencialmente con el número de atributos entonces estamos trabajando con atributos con instancias de 100 ó 200 atributos calcular el inverso es bastante costoso la mayoría de implementaciones bueno alguna que otra sí que usa esta solución analítica la mayoría usan descenso de las variantes para de forma iterativa irse aproximando a la solución vale quería hacer un breve inciso para que veamos cómo bueno para para poner escrito cómo es la regresión lineal que es lo que decía antes que u de la transpuesta por x no es más que u doble cero por x cero más u doble uno por x uno más u doble n por x n y como realmente la regresión polinómica sigue siendo una regresión lineal simplemente cambiándole los parámetros de entrada en vez de x cero pues x cero elevado a cero que sería este el sesgo luego x un elevado a uno x dos elevado a dos así sucesivamente hasta tener u doble n elevado a por x elevado a n entonces lo que me parece curioso de esto que quería recalcar es que realmente el modelo de regresión lineal es completamente agnóstico a si estamos trabajando con una reacción polinómica o no simplemente va a ajustar unos pesos de u doble cero a u doble n a las variables de entrada y es nuestra decisión o no elegir si esas variables de entrada van a ser lineales o si las vamos a elevar a n al cuadrado a la cuarta a la quinta eso lo decidimos nosotros no lo decide el modelo bien y si os acordáis esta expresión de aquí es la suma de los cuadrados y pues me quería que lo vierais de forma gráfica el error es la distancia de cada punto al valor en la recta la distancia vertical que sería justo lo que hemos predecido para la misma distancia de x justo aquí entonces vamos lo que queremos minimizar es la media del error del error cuadrado bien como métricas de evaluación para saber si una recta está bien ajustada o no podemos usar también nuestra misma métrica de optimización el error cuadrático medio pero tiene un problema que es que es muy subjetivo a lo cuanto es un error cuadrático medio aceptable si estamos hablando de venta de casas igual a un error cuadrático medio de 5.000 o 10.000 es muy razonable sin embargo si queremos predecir salarios un error de 5.000 o 10.000 es bastante ya quisiéramos todos me imagino cobrar 5.000 o 10.000 más al año entonces es muy subjetivo y no está acotado por tomar cualquier valor entre 0 e infinito entonces es un poco es un poco complejo evaluar en base al error cuadrático medio dado que requiere eso mucha información sobre el negocio en sí sobre el sector para poder evaluarlo correctamente y de ahí sale el coeficiente de determinación R2 que es una métrica que está acotado y básicamente lo que intenta es predecir qué porcentaje de la varianza explica nuestro modelo para ello pues cogemos la media que es lo que se denomina como Y y una rayita encima computamos la suma de los cuadrados la suma de los residuos que es el error que comete nuestro modelo lo llamaremos SSRS de residuos luego computaremos esto que es muy parecido a la varianza esta métrica está muy correlacionada con la varianza que es la diferencia de cada la suma de la cuadrada la diferencia de cada instancia con la media y haremos la división para ver cuando se parecen estas dos métricas y nos va a devolver un valor entre 0 entre 0 y 1 un R2 de 0 indica que no hay ningún tipo de correlación es decir que no podemos explicar la variable dependiente con nuestras independientes y un R2 de 1 nos indicaría un ajuste perfecto que con nuestras variables independientes podemos explicar perfectamente el comportamiento de la variable dependiente bien y ahora pues vamos a explicar underfitting versus overfitting con un ejemplo que me encanta que he hecho me explicó Pablo y Mercedes cuando yo era aquel alumno en Instituto Resella y ahora pues os lo explico a vosotros cerrando así el fruto bien pongamos que hay un examen en Hogwarts y tenemos tres tipos de alumnos en este caso serían Ron Harry y Jervian Ron es el típico que llega a clase hay examen y no tenía ni idea de que había examen y tiene cara de pánico preguntando a todo el mundo que si es broma que es el examen que entraba luego tenemos a Harry que ha estudiado un poco ha estudiado a entender los conceptos pero tampoco se ha matado a estudiar luego tenemos a Hermión que no ha salido de la biblioteca en todo el fin de semana y que se ha leído todos los PDFs de la asignatura y lo lleva a la perfección bien pues cuando llega cuando llega al examen en Ron que va a ser este modelo lo va a hacer lo va a hacer súper mal Harry lo va a hacer bien definitivamente sacar a un 8 8 y medio y Hermión va a sacar un 10 porque lo va a ajustar perfectísimamente sin embargo si ya los alumnos les pongo un examen distinto un examen que requiera que generalicen que demuestren que han entendido los conceptos y que no solo los han memorizado Ron probablemente lo voy a hacer igual de mal porque Ron no tiene salvación Harry va a desempeñar recientemente porque Harry ha aprendido y ha entendido los conceptos y Hermión se va a estampar bastante igual bastante pero va a fallar bastante porque Hermión no es capaz de generalizar porque simplemente ha memorizado todas las instancias ha memorizado el contenido del examen y eso es lo que ocurre con estos modelos si tenemos un modelo muy simple es decir como que no ha estudiado no es capaz de explicar los datos pues va a desempeñar mal y la solución a esto simplemente una de las posibles soluciones es aumentar la complejidad del modelo luego también puede ser que el modelo sea tan 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 complejo que se ajuste a la perfección a los datos de entrenamiento y luego cause que hacer nuevas predicciones R por ejemplo si hago una predicción para este X lo suyo sería que nos devuelva un punto donde está la cruz verde para seguir la trayectoria sin embargo este modelo nos devolvería una predicción un poco un pelín bastante más más arriba que es donde está la recta entonces una solución para solventar el overfitting es añadir más datos o intentar simplificar un poco el modelo porque modelos más simples tienden a generalizar mejor porque no se esfuerzan tanto por ajustar por optimizar tanto el error bien entonces esto nos lleva a hablar de sesgo versus contra la varianza el sesgo es como comentábamos antes al comienzo es el error que introduce las asunciones del modelo como si vuelvo un segundo para atrás vemos que aquí estamos intentando usar un modelo lineal en un conjunto de datos que es polinómico entonces en este caso asumir que asumir que la tarea se puede resolver con una recta es una asunción que nos va a generar un sesgo nuestros datos nuestras predicciones van a ser siempre en una recta y estas predicciones van a estar sesgadas respecto a lo que es la realidad que es una curva una curva polinómica eso básicamente se causa por modelos más simples que el problema real luego la varianza son los cambios en el modelo resultantes de cambiar los datos es decir si yo cambio el conjunto de datos como de diferente va a ser el modelo que voy a obtener por ejemplo en el caso de esta función polinómica si yo pongo un punto por aquí y por aquí arriba la recta probablemente intentaría abordarlo entonces un modelo complejo tendría cambios bastante fuertes al intentar cambiar el conjunto de datos pues lo intentaría ajustar y pues cambiaría cambiaría bastante entonces lo que idealmente buscamos es baja varianza y bajo sesgo pero suele ser suele ser complicado porque suele haber un trade off entre ambos bueno antes de seguir me parecía también interesante como podemos ver que el error cuadratático de un estimador se puede descomponer en la varianza más el sesgo al cuadrado básicamente indicando que nuestro error va a estar definido o de alguna forma limitado por cuánta varianza y cuánto sesgo tenga el modelo para entender este gráfico que creo que es bastante explicativo entendamos la diana como un predictor y a cuanto más lejos del círculo más erróneos nos da nuestra predicción entonces en este caso estamos prediciendo todo en el círculo rojo que sería una predicción correcta entonces tendríamos bajo varianza y bajo sesgo porque están todos los puntos muy juntos en el lugar en el que los queremos en este caso tenemos poca varianza porque todos los puntos están muy juntos sin embargo hay mucho sesgo porque la distancia respecto al objetivo y donde se encuentran pues es bastante alta en este caso habría alta varianza porque los puntos están muy dispersos no siguen un patrón simple como sería el caso de la bolita del cúmulo de puntos pero bueno más o menos parece que están centrados en torno al objetivo entonces bueno podemos decir que hay poco sesgo y en este caso los puntos ni están centrados ni están cerca ni están dispersos entonces ahí habría alto sesgo y alta varianza bien el problema es que no siempre podemos tener de poca varianza y poco y poco sesgo porque podríamos decir ah vale pues si el error depende del sesgo y la varianza haz que los dos sean muy bajos y ya está porque a cuanto más incrementamos a cuanto más disminuimos el sesgo es decir creamos modelos más complejos más aumenta la capacidad de la varianza de crear modelos más complejos que tengan más poder para ajustarse a los datos segundo bien entonces lo que queremos es encontrar un poco el trade el punto en el que consigamos el error mínimo para un valor de varianza y sesgo que como digo suelen ir bastante enfrentados vale entonces si volvemos esto a hilarlo con el concepto de underfitting y de overfitting podemos ver que un modelo muy simple un modelo que está underfiteando está pecando de mucho de mucho sesgo pero poca poca varianza un buen modelo va a tener valores más o menos aceptables de sesgo valores más o menos aceptables de varianza y un modelo que está overfiteando va a tener muy poca varianza porque perdón muy poco muy poco sesgo porque todos los datos van a estar en la misma en la misma recta sin embargo muchísima varianza porque nada que yo cambie o mueva un punto va a cambiar completamente el modelo la recta resultante bien entonces ahora queremos ver cómo podemos prevenir dado un modelo cómo podemos prevenir que no cometa overfitting y eso pues se puede solventar como decía antes usando más datos o usando un modelo más simple o usando regularización que en verdad es lo mismo que usar un modelo más simple entonces en el caso de que estemos usando un algoritmo de optimización iterativo como viene siendo grade en the stand que cada paso computa el error y se va acercando de forma iterativa y lenta hacia el óptimo a mí me gusta mucho usar early stopping básicamente decide dejar de entrenar en el momento en el que el error de validación se estanca o sube mientras que el error del error con los datos de entrenamiento siempre baja porque cuando entrenamos entrenamos para optimizar un conjunto de datos de entrenamiento entonces el modelo pues como es inevitable va a buscar cometer el mínimo error posible en el conjunto de entrenamiento pero pasado un punto pasado un threshold un instante va a empezar a encontrar patrones en los datos va a empezar a cometer asunciones que no tienen por qué estar presentes en el conjunto de validación o en el conjunto de datos del mundo real del problema entonces lo que es conveniente es dejar de aprender justo en el momento en el que el el modelo va a empezar a aprender patrones o aprender sesgos que no están presentes en el conjunto de datos del mundo real o el de validación que se intenta representar vale y ahora entrando en lo que en la chicha del día de hoy es la regulación L1 y L2 si os acordáis esta es la función de nuestra esto es lo que sería el MSE nuestra función de error y lo que podemos intentar hacer es ajuntarle unos términos para modificarlo entonces en este caso lo que queremos hacer es restringir el valor de los pesos que es lo que define nuestro modelo al restringir el valor de los pesos estamos limitando el poder de nuestro modelo porque esta parte de la izquierda el error cuadrático medio va a empujar los pesos hacia arriba hacia los valores que él desee para ajustar esta métrica sin embargo por ejemplo con la L1 de sumar el valor absoluto de todos los pesos estamos perjudicando que se asignen valores muy altos a los pesos entonces estamos empujando por modelos más simples y bueno aquí en el caso del L2 vemos que es la suma de los cuadrados en vez de la suma del absoluto y diréis ¿importa algo cuál usar? pues de hecho cambia bastante si lo vemos de forma gráfica en la norma L1 que va a formar un poliedro entonces la gracia o el problema de esto es que las soluciones van a estar siempre en los vértices de este poliedro eso significa que para cualquier solución va a haber siempre uno o varios parámetros que tengan el valor cero en esta solución W1 tiene el valor cero W2 digamos que esto es un 3 o un 4 entonces esto es lo que se denomina L1 o la regresión enlazo que es la que usa la norma L1 y la gracia de esto es que es bastante útil cuando nuestro dataset tiene muchos atributos porque nos va a ayudar a hacer una feature selección a eliminar los que el modelo no considera aporte al asignarle un peso de cero a ese atributo estamos entendiendo que no es que no es relevante que no nos sirve vuelve vuelve se me doy se me quedó quieto parece que se apaga la luz vale y por otro lado tenemos la regresión Ritz o L2 que el conjunto del área que forman la expresión de la suma de los cuadrados forma un círculo entonces aquí la solución puede encontrarse en cualquier parte del círculo entonces entonces podemos tener múltiples soluciones sin que ninguno de los procesos sea cero la gracia de la L2 aparte de que funciona muy bien cuando tenemos atributos que están correlacionados es que también nos ofrece una solución analítica que puede ser interesante si lo queremos computar de golpe pero de nuevo computar al inverso de una matriz suele ser complejo bien entonces veamos como todo esto depende de un parámetro lambda y diréis este lambda de donde viene pues es un hiperparámetro es un parámetro que podemos ajustar en función de como veamos que funciona un segundo bien porque el modelo se va a basar en aprender los pesos de W que es lo que va a optimizar sin embargo tenemos aquí un lambda que es un parámetro que podemos elegir nosotros un poco en función de lo que veamos y como elegimos ese lambda ¿cuál es la mejor estrategia para elegirlo? pues una buena estrategia suele ser cross-validation es decir entrenar la intuición es un poco entrenar varios modelos para distintos parámetros para distintos valores de lambda y ver cuál funciona mejor pero si entrenamos un solo modelo para cada valor de lambda podríamos decir que no es una muy buena prueba como que no estamos igual lo hemos tenido a suerte con ese valor de lambda al entrenar y nos ha dado muy bien con ese lambda pero si entrenas más modelos con ese valor de lambda igual simplemente es que ha tenido su orden el entrenar más modelos con ese valor de lambda no funciona tan bien lo que quiere hacer básicamente es disminuir la varianza que puede entrenar con un solo modelo a la hora de elegir hiperparámetros la intuición es que coges todo tu conjunto de datos y como siempre te divides entre entrenamiento y test y el conjunto de test lo apartas y nunca lo miras hasta el final para evaluarlo y con tu conjunto de entrenamiento lo divides en un número K de pliegues en este caso 5 entonces para cada número de pliegues entrenas un modelo con todos los pliegues menos que uno que es el que usarás el que dejarás fuera de leave one out para validar entonces en esta primera iteración pues entrenarías con los false de 2 al 5 y luego valorarías con 1 y así sucesivamente hasta que el modelo haya sido testeado contra todos los pliegues que hemos formado y esto se podría hacer por ejemplo para cada valor de lambda y así podemos averiguar la media de los errores que hemos cometido en cada pliega y ver o intentar estimar cuál sería nuestro valor óptimo de lambda una vez que hemos averiguado los hiperparámetros que consideramos necesarios entrenaríamos el modelo final con todo el conjunto de datos de entrenamiento y con los hiperparámetros elximados que hayamos encontrado en este proceso bien pues ahora llega ahora del challenge que antes de ello tenemos que hacer un cajuz y también me gustaría hacer una pequeña dinámica y nada esta es la bibliografía que por cierto estos libros los recomiendo muchísimo creo que Pablo también hablará muy bien de ellos pero vamos sobre todo este de arriba me parece una delicadeza increíble para cualquiera que quiera profundizar un poquito más en este mundillo así que nada antes de que pasemos al cajuz alguna pregunta algo que no haya quedado muy claro Pablo lo de la regularización no me queda muy claro si regresas a la a la diapos anterior eso ahí donde dices eso de early stopping que dice dejar de entrenar en cuanto el error de validación deje de mejorar pero en la gráfica lo que yo veo es que es el loss de la de la validación lo que está dejando de disminuir ¿no? sí perdón totalmente totalmente de acuerdo claro dejamos de entrenar cuando nuestra función de error cuando dejamos de disminuir el error de validación en este caso de validación para error o también se puede usar para para la métrica que queramos realmente ¿no? puede ser podría ser accuracy podría ser recall pero suele ser la función de error lo que queremos minimizar vale a ver si creo que sí lo entiendo imagínate pues que esto significa el error cuadrático medio de nuestro modelo si llegado a un punto el error cuadrático que cometemos en el conjunto de validación empieza a subir queremos parar ¿no? porque no queremos generar un modelo claro que cada vez vaya cometiendo más y más error ¿no? en el conjunto de datos en el que no ha sido entrenado entonces la la intuición es justo parar en el instante en el que el modelo va a empezar a asumir cosas que no son reales en el conjunto de datos vale de acuerdo sí gracias perfecto si no nos quedamos con este tiempo que haga falta que vamos bastante bien de tiempo de hecho no no creo que ya está gracias perfecto ¿alguna otra duda? sobre los pliegues podrías explicar un poquito más cómo cómo funciona son como iteraciones ¿verdad? dentro del del modelo iría por iteraciones la primera iteración cogeríamos bueno primero dividiríamos el conjunto de entrenamiento lo dividimos en el número de pliegas que hayamos elegido en este caso cinco entonces primero entrenamos con todos los pliegues menos el pliega uno por ejemplo eso será la primera iteración ya tendríamos un error ¿no? luego en la segunda iteración perdón entrenaríamos con los pliegas del uno al cinco y dejando el dos fuera para evaluar y tendríamos de nuevo un error de esa iteración luego con el tres con el cuatro con el cinco entonces al final nos quedaríamos con k con k errores en este caso cinco el error de la esa iteración el error de esta de esta de esta computaríamos la media o el máximo luego no sé cómo hay varios aproches para decidir qué hacer con estos resultados y pues podemos calcular la media y sería como una y pues es como una métrica con mucho menos varianza que si hiciéramos que si entrenáramos simplemente una una sola vez y lo validáramos una sola vez como que esto permite reducir la varianza y al primer aumentar el número de veces nos estamos entrenando y validando el hiperparámetro vale entendido gracias perfecto alguna otra otra pregunta tomaré silencio como como que no así que nada ahora vamos a hacer el el cajú a ver si se me cerró la sesión a ver si realmente ha quedado claro o no si hay que repasar alguna alguna que otra cosa un segundo segundo Gracias.